Hola, hola, ¿cómo están? Aquí el profesor Daniel Salinas. Bueno, un abrazo a todas mis alumnas que siempre están ahí pendientes de las clases, también para mis alumnos, ¿cierto? Que también siempre me ayudan a compartir este tipo de actividades y siempre están comprometidos con sus clases, ¿verdad? Bueno, tuvimos una clase anterior en donde nosotros estuvimos revisando parte de las brazadas, ¿cierto? Parte de la brazada, respiración y más que nada la técnica de cómo poder nadar mejor con el lado crawl. Y habíamos quedado de ver también cómo se realiza una buena patada para poder avanzar más rápido, ¿cierto? Y como esta parte es más cortita, también vamos a ver un poco cómo se debería entrenar, ¿ok? Antes de poder comenzar también nuestra clase, siempre es bueno recalcar y comentar que deben mantener sus manos siempre lavadas con abundante agua y jabón, también su rostro, poder desinfectar su piso, colchonetas útiles o implementos de entrenamiento, ¿ok? Por otra parte, también recordar que la actividad física siempre va a ser un buen factor para que tu sistema inmune siempre se mantenga en la lista, siempre esté activo, ¿ok? Siempre tenemos que estar saludables, ya que no se tome la actividad física solo como entrenamiento, para vernos bonito, bonita, ¿cierto? sino que como salud. Esa es la primera parte que les debe interesar, ¿ok? Entonces, habíamos quedado nosotros de ver nuestra patada, patada del nado crawl, cómo poder mejorarla, ¿ok? Entonces, dentro de todo, vamos a necesitar una colchoneta, ¿sí? para poder revisar, ¿ok? Además, si tuviesen un banco, no sé si lo tienen, pero yo aquí me voy a poner el banco para que se vea mucho mejor. Ustedes traten de buscar, puede ser la cama, puede ser el sillón, traten de buscar algo que les sea cómodo para poder estar acostado completamente y así poder revisar la patada. Ahora, patada de natación. ¿Cómo nosotros podríamos patear mejor y así obtener una buena propulsión para nuestro avance? Entonces, primero vamos a revisar cuáles son los errores comunes y luego de eso vamos en el mejoramiento, ¿vale? Entonces, dentro de los primeros errores, hay personas que patean, pero no estiran su tobillo. Entonces, fíjate. Entonces, voy a ubicar mi pierna acá, como que si estuviésemos en el agua, y nos estiran el tobillo. Entonces, si yo estuviese con el tobillo flexionado, estaría pateando, pero no avanzaría. Esa es una de las primeras cosas que, ¿por qué una persona no avanza? Porque no hay flexibilidad en el tobillo. Yo debería, ojalá, tener mi tobillo lo más extendido posible. Entonces, mientras yo tenga un tobillo extendido, fíjate, supongamos que aquí yo estoy acostado en el agua, si tuviese el tobillo extendido, voy a poder generar una buena patada y así poder avanzar. Ahora, ¿por qué también hay personas que les cuesta avanzar? Les cuesta avanzar porque su pisada, estamos de pie, su pisada no es la correcta. Hay personas que tienen los pies apuntando tan hacia afuera que caminan así, ¿cierto? Entonces, este tipo de caminada, si yo tuviese que nadar, no podría avanzarse porque estoy pateando de esta manera. Ya no es como jugar a la pelota. Entonces, si yo pateara de esta manera, no tampoco tengo una buena extensión del tobillo. Fíjate. Lo importante es poder, ojalá, rotar un poco más hacia adentro. ¿Vale? Poder rotar un poco más hacia adentro. Y por último, aquí, ojalá, poder patear con el empeine. Patear con el empeine. Ahí. Entonces, yo realizo mi patada con el empeine y vuelvo hacia atrás. Entonces, esa sería una de las condiciones. Empeine, empeine, empeine. Entonces, estirar el tobillo, rotar los pies hacia adentro y ahí intentar patear con el empeine del pie. ¿Verdad? Esa sería una buena fórmula para poder patear bien. Ahora, ¿por qué las personas cuando se ponen aletas logran avanzar más? Obviamente tienen que ver con el largo. Siempre comento esto. ¿Por qué una mujer logra patear mejor que un hombre? Porque tiene mejor flexibilidad. ¿Vale? Y segundo, es que la composición corporal es más apta de una mujer que un hombre en el agua. Para poder flotar. ¿A qué me refiero? Lo que pasa es que la zona de las caderas de una mujer son más anchas. Una mujer tiene las caderas amplias. Entonces, cuando se acuestan para poder flotar, tienen una mayor flotabilidad. Entonces, rápidamente van a poder avanzar. En cambio, un hombre tiene el ancho acá arriba, ¿cierto? El sector de los hombros. Por eso es como que al hombre generalmente se le bajan un poco las piernas. ¿Cómo yo podría suplir eso? Obviamente, estirando el tobillo. Si yo puedo estirar mi tobillo, voy a poder, uno, subir. ¿Vale? Mira, si yo estoy con las piernas acá abajo, yo estirando mi tobillo, ¡pum! Subo, subo, y puedo quedar acá. Pero si yo bajo, y tengo mi pie en esta posición, voy a bajar, 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 bajar. ¿Se entiende? Ahora, si yo, obviamente, ya logro mantener mi pierna totalmente estirada, todavía totalmente estirado, y pateo rápidamente, voy a lograr avanzar. ¿Ya? Otra parte, también importante. El movimiento. El movimiento nos va... Ahora, si ustedes están en una piscina, sería mucho mejor. Así, piscina aberta de plástico, ¡pum! Se acuestan, lo realizan y van a estar comprendiendo. Ahora, el movimiento no es que sea solo de rodillas. Mira, ya estoy estirando mi tobillo. No es solo rodillas. Algunas personas sí logran avanzar realizando solo rodillas. Pero, el movimiento corresponde desde la cadera hasta la punta de los pies. Fíjate. Voy a estirar tobillo y aquí, supongamos yo estoy acostado en el agua, fíjate, por aquí hacia allá hay agua. Entonces, significa que si yo llevo mi talón hacia atrás, casi el talón, sacándolo fuera del agua, y aquí yo realizo mi propulsión con la pierna estirada, solamente voy a relajar la rodilla, pero no la voy a flexionar sacando el pie fuera del agua. Pasa mucho que se ven en las piscinas públicas, también privadas, en donde está el papá, la mamá, ahí, con el niño, ¿cierto? y la niña. Y le dice, patalea, patalea, patalea. No es patalea, es pateo, pateo, ¿ok? Entonces, mientras yo pateo, mientras el niño patea, nos deben sacar los pies fuera del agua porque se le están pegando al agua. Y ahí no existe propulsión, por eso los niños tampoco aprenden a nadar. Entonces, yo tengo que mantener el cuerpo más abajo y ojalá que ese niño y niña tengan el agua aquí en el mentón. Ya, no arriba, porque lo tienen fuera del agua y lo llevan así fuera del agua, increíble. No, si tienen que estar dentro. Entonces, dentro del agua, ya con el agua aquí en el mentón, que aprendan a respirar, a respirar fuera del agua y ojalá botar el aire ahí, a nivel, pero con los pies dentro del agua. Entonces, es decir, que patee, que estire las piernas, pero que patee dentro del agua, que no sienta que el pie salga y ahí van a poder patear y ahí usted se va a tener que mover un poquito más rápido. ¿Vale? Entonces, se van a mover, mover, mover y yo voy a tener una buena ejecución. Ya, entonces, se patea dentro del agua, no fuera del agua. Dos, se tiene que estirar el tobillo. Tres, se patea con toda la pierna dejando la rodilla algo más relajada. ¿Vale? y otra parte, que nuestro pateo, que nuestro pateo sea alternado. ¿Ok? ¿Por qué alternado? En el nado crawl se realiza alternado porque así puedo lograr coordinar mi brazada. Si yo hiciera pateo doble más la brazada alternada, sería mucha confusión. Lo hacemos, sí, lo hacemos cuando ya tenemos el estilo y logramos entrenar y lo hacemos cuando estamos aprendiendo en mariposa o cuando también estrenamos mariposa. En la natación se varían los estilos. Yo puedo estar nadando pecho con patada crawl o puedo estar nadando pecho con patada mariposa siempre y cuando yo sea un buen nadador y tenga esa capacidad de coordinación para mi cuerpo. Si yo no tengo coordinación, me va a costar aprender a nadar. ¿Entendido? Esas personas que les cuesta aprender a bailar, aprender paso y cosas pésimos en el agua. Pero obviamente si ustedes quieren aprender y hay un buen profesor que tenga la disposición, ustedes lo van a lograr. Siempre y cuando ustedes lleven horas y horas y horas en el agua. Si ustedes se han convencido el primer día no aprendí, ustedes saben. Si quieren lo dejan de lado aprenden otro deporte. Hay personas, yo he visto personas que en realidad les cuesta muchísimo pero un año entero nadando hasta que lo sacó y es su deporte favorito. ¿Ya? Entonces, fíjese bien acá. Aquí me voy a costar. ¿Vale? Me acosté y fíjate acá. Voy a subir las piernas, vamos a estirar el tobillo y vamos a mover con las piernas estiradas. Ahí. Arriba y abajo. Dale. Vamos a realizar 20 segundos para menos conocer qué es la fatiga viene de aquí. ¿Vale? Del sohaciliaco. Dale. Comenzamos. 3, 2, 1. Dale. faltea. Respira por nariz, exhala por la boca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Activa abdomen. Aprieta. 15, 15, 16, 18, 19, 20. Relaja. Se dieron cuenta que el cansancio viene del sohaciliaco, no viene del muslo. Aunque cuando estamos en el agua sí se siente bastante cansado el muslo y sí se siente bastante cansado el glúteo. Ahora, ¿cómo yo podría entrenar para poder mejorar mi patada? Uno, acabamos de hacer un ejercicio. ¿Ya? Para el nado espalda y el nado crawl es la misma patada. Y la puedo entrenar así como lo acabamos de hacer. ¿Cómo yo puedo fortalecer? Ahora, fíjate, puedo realizar variados estilos o variadas patadas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo estoy nadando crawl y realizo mi rolido? Rolido. La patada generalmente no siempre va a ir arriba y abajo, sino que cuando yo realizo mi rolido la pierna llega a hacer esto. Para un lado y para el otro. ¿Sí? ¿Por qué una persona en vez de nadar en forma lineal a veces está nadando y se va hacia los lados? Uno, es porque puede ser que al momento de estar nadando, al momento de salir a respirar, llego a llevar el brazo hacia el otro lado del hombro. Salgo a respirar y llevo el brazo hacia el otro lado del hombro. Y por eso mi cuerpo va así. Me voy para los lados. ¿Sí? No avanzo a derecho. En vez de ir al sur, voy al sureste. ¿Cierto? Ya, entonces. Segunda cosa que puede pasar es que justo al momento de salir a respirar, realicé una patada muy larga. Y algunas personas hacen esto. Respiran y llevan las piernas muy hacia el lado. No. Ahí en donde yo debo ser capaz de no hacer esto. Porque algunos están pateando y respiran y exhalan. Respiran y exhalan. No. Debo practicar aquí. Respirar y exhalar. Respirar y exhalar. A un costado al otro costado. A un costado al otro costado. A un costado al otro costado. puedo realizar técnica 4 series 20 segundos 30 segundos a un minuto y estaríamos bien. Obviamente primera evaluación que van a hacer ustedes entrenarla realizar con cronómetro el tiempo exacto que usted pudo realizar. se evalúa la primera puede realizar 35 segundos no pude más ese es su tiempo. Descanso 30 segundos 1 minuto y lo vuelvo a repetir. Y ahí ya estaríamos realizando 2 series. Descanso 30 minutos a 1 minuto y lo vuelvo a repetir tercera serie hasta completar las cuartas. ¿Vale? Entonces como ya habíamos dicho tenemos 1 esta patada arriba y abajo 2 tenemos patada puedo contar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 girando el cuerpo ¿Sí? También tenemos separaciones de pierna corriente cuando hay corriente yo también tengo que aprender a patear a aprender a patear contra la corriente a veces ahí se hace más difícil entonces yo puedo guiar piernas separadas juntar arriba juntar arriba juntar arriba tomo aire abajo y exhalo arriba tomo aire abajo y exhalo arriba tomo aire abajo y exhalo arriba también máximo 20, 30, 40 repeticiones 3 a 4 series también rodillas hacia el pecho para trabajar más el psoas estirar volver estirar volver estirar volver ¿ok? ahora dentro ya del trabajo de psoas también tenemos trabajo de glúteo un segundito un segundito tenemos trabajo de glúteo entonces dentro del trabajo de glúteo podemos revisar esta parte fíjate aquí ya estoy acostado no sé si se puede ver ahí sí voy a estirar mis tobillos y aquí una cosa sería despegar del suelo y mantener isométrico 5 4 3 2 1 relajar se levanta la otra pierna 5 4 3 2 1 relajar se contrae el abdomen se despega el muslo del suelo y se tira la punta del pie 3 2 1 relaja 5 4 3 2 1 relaja ok miren vamos a probar una serie de 20 remeticiones estamos ya vamos ahora posición y levantamos ahora 5 4 3 2 1 relaja arriba 5 4 3 2 1 relaja arriba 5 4 3 2 1 relaja cambia 5 4 3 2 1 relaja siempre abdomen bien apretado relajo 5 4 3 2 1 relaja levanta 3 2 1 cambia arriba cambia dale vamos por la número 9 y ahora 10 arriba 5 4 3 2 1 cambia sube 5 4 3 2 1 cambia ahí ya se siente el glúteo 5 4 3 2 1 cambia arriba 5 4 3 2 1 vale 5 4 3 2 1 el abdomen está la número 16 cambia estira la punta del pie vamos arriba cambia vamos 18 cambia 19 arriba cambia y 20 3 2 1 relaja vamos bien ahí ya tenemos un trabajo para poder fortalecer nuestro glúteo para que la pierna vaya subiendo y a la vez poder bajar rápido con una patada ejercicio 2 puedo mantenerme ya en colchoneta supongamos estoy en colchoneta ahí en posición cuadrúpeda voy a estirar la pierna hacia arriba también solo la pierna flexiona y extiendes manteniendo ojalá abdomen bien apretado flexiona y extiendes manteniendo abdomen bien apretado importante si yo no no presiono mi abdomen se va a encorvar mucho la espalda y te va a doler si debo apretar bien ya entonces viendo parte de entrenamiento contemplando también la parte teórica de mi patada teóricamente se dice que al momento de realizar la patada de natación antiguamente se decía que se realizaban seis patadas una dos tres cuatro cinco seis por ciclo de respiración entonces mientras yo realizaba esto iba aquí uno dos tres cuatro cinco seis pero imagínate un nadador si yo me estoy complicando ahí no seis patadas por un ciclo seis patadas por un ciclo difícil ¿cierto? otros optaron por las cuatro también difícil hay que tener una coordinación extremadamente buena ahora se decide que la patada se realiza según como tú te sientas cómoda o como te sientas cómodo en el agua ¿vale? entonces yo puedo realizar patadas puedo realizar si quiero tres una dos tres una dos tres una dos tres o si quiero cuatro o si quiero cinco o si quiero seis ahora que ojalá se haga coordinado al igual que tus brazadas por ejemplo si ojalá yo saqué cuatro en un ciclo de brazadas que todo el rato sea cuatro que sea medible ¿cómo es el entrenamiento de patada en agua? tablita o sin tabla posición flecha cabeza abajo pum ta 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 potencia 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 ¿vale? esto así sería una buena forma de trabajo para poder también mantener una buena coordinación y mientras más se trabaja el trabajo de la patada tanto trabajo mientras más logro entrenar mi patada voy a automatizar el movimiento ¿qué es automatizar el movimiento? voy a estar realizando tanta patada que ni siquiera la voy a tener que pensar y eso significa que automáticamente tu cuerpo la va a hacer ¿ok? entonces en todos los entrenamientos de nado tiene que estar la patada para que usted se vaya acostumbrando y no pensar más en la patada del nado crawl porque va a salir por sí sola ¿dónde está lo complicado? en que sean coordinados y logren realizar aquella patada ¿ok? danas y caballeros queridos alumnos alumnas espero les haya gustado esta parte de clase teórica práctica y bueno hayan aprendido un poquito más se han orientado un poquito más como era nuestra patada del nado crawl y bueno más que nada desearles desearles que tengan un buen entrenamiento que traten de hacerlo en casa lo que ya habíamos visto y bueno nos estaríamos viendo también en otra oportunidad un abrazo gigante y la corporación de deportes de Puente Alto les manda un abrazo ya que estén súper nos vemos